¿Qué es el equipo de Baracaldo? Con varias presentaciones. Una de ellas es la de la colaboración del Hotel Puerta de Bilbao, que sin su colaboración posiblemente esto no hubiera sido posible, tanto cediendonos este espacio como aportando su granito de arera y patrocinándonos bastantes cosas. Desde el club agradecer a Puerta de Bilbao y en especial a Roberto su aportación. En segundo lugar, queríamos agradecer al Ayuntamiento de Baracaldo a toda su representación de todos los partidos políticos, porque sin ellos no sería posible lo que hacemos, tanto en instalaciones como en ayudas económicas. En tercer lugar, queremos dar a conocer hoy públicamente que trabajamos y trabajaremos con dos asalesianos. Hoy tenemos uno de sus equipos que, sin esa ilusión en este proyecto, evidentemente no tendría sentido trabajar en un colegio con los más pequeños y las más pequeñas. Hoy tenemos a uno de los equipos. Dar las gracias a Paco y a su equipo por estar hoy presentes aquí. Iba a decir en último lugar, pero seguro que me confundo, porque no estoy muy acostumbrado a hacer estas cosas, a la gente que ha venido, a nuestro conductor de autobús de hace más de 12 años, nuestra más sincera enhorabuena por aguantarnos en las buenas y en las malas, y hoy que es un día bueno, pues tenía que estar con nosotros. A la gente que está hoy presente, todos los medios de comunicación, todos los padres que han podido venir, la gente que no ha podido venir, es un horario que desgraciadamente tenemos que trabajar unos cuantos y no está aquí todo el mundo que le hubiera gustado. Y luego al presidente de la Federación Vizcaína, que gracias a él también nos da fuerzas para continuar en este proyecto. Con muchas ganas de empezar. El año pasado acabamos con un poco sabor agridulce por aquella derrota con Guernica. Y nada, tenemos muchas ganas de empezar. Sabemos que el primer partido es muy difícil, Ardoi, jugó fase de ascenso el año pasado, mantiene el bloque y se ha reforzado con Cecilia Liñeira, jugadora argentina, con experiencia en Liga Femenina 2, Liga Femenina. Y bueno, entendemos que va a ser un partido muy complicado, que es un partido muy temprano, yo creo que para los dos equipos, porque todavía nos falta rodaje. Igual algo más a nosotros por el hecho de tener varias jugadoras nuevas, ¿no? Y ellos mantener un poco el bloque. Pero bueno, con mucha ilusión de recibirlas el domingo a las 6 en la Cesarre y bueno, competir 40 minutos y nada, tener otra vez la sensación de la ilusión de la gente en la grada que vivimos el año pasado y poco a poco crear esa necesidad, entre comillas, de los domingos a la tarde, venir a vernos. Nadie podrá decir que no puede estar contento con esta plantilla. Yo creo que tenemos una plantilla equilibrada, una plantilla que puede tener diferentes estilos de juego, gente joven, gente además que viene con mucha hambre del proyecto y nada, solo nos queda trabajar, pulir esos detalles en ataque y en defensa que todos los equipos tenemos que pulir y nada, sobre todo con mucha ambición y con mucho hambre de querer ser mejores cada día. El año pasado fuimos novatas en la categoría y este año hemos aprendido muchísimas cosas que el año pasado no sabíamos. Entonces considero que el objetivo tiene que ser quedar de los primeros equipos y evidentemente aspirar a, por qué no, a ser el mejor equipo de la categoría si se puede y nada, muchísimo trabajo evidentemente y aprendiendo de los errores del año pasado. Algo de acá me quedó gustando, pues es en sí el equipo, que nada, las chicas han sido súper buenas conmigo, el entrenador, el club en sí, el presidente y la verdad que me gusta muchísimo y sobre todo creo que tenemos ese plus para poder dar el salto que es lo que queremos. Así que yo el año pasado me quedé con la espinita, esa de poder ascender, pero creo que este año se puede lograr, así que nada, estoy con la confianza máxima y estoy segura que todas mis compañeras y la directiva va a dar el 100% para poder hacer eso. La verdad que la meta es muy ilusionante, yo creo que el objetivo marcado está claro y creo que tenemos que trabajar día a día para conseguirlo, ir a tope cada día más y bueno, pues poco a poco el objetivo es difícil, no es nada fácil y como les pasó el año pasado, que iban con un buen equipo y te quedas a las puertas por detalles, por cosas pequeñitas, pero bueno, el objetivo está ahí y este año esperamos conseguirlo. Está claro que cada año vamos creciendo y vamos dando pasitos y eso implica cada vez más y más trabajo, pero bueno, seguimos muy ilusionados en el proyecto que nos embarcamos ya hace varios años, viendo cada vez más frutos, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de seguimiento, a nivel ahora con el acuerdo con dos asalesianos y sí, el trabajo es mayor, pero bueno, también los logros que tenemos que conseguir son mayores, por lo tanto, el tiempo que tenemos que invertir cada vez tiene que ser mayor. ¡Gracias!